Hola amigos de Brasileando, aquí quien les habla, Romina, y esta es la quinta clase de español de nuestro bloque Portuñol en Brasileando, así que quédense ahí. Antes que nada, no se olviden de dejarnos su me gusta, de suscribirse al canal y de seguirnos en Instagram. En la aula de hoy vamos hacer a partir de la Chesley Adahilton, que quiere saber cómo, qué cosas hablar cuando llegan a un aeropuerto y tienen que pedir un taxi hasta un hotel. Entonces decidí pegar algunas frases más simples para que ustedes puedan llegar en un hotel fácilmente. Supongamos que ustedes llegaron al hotel, no sé, de Bogotá, de Buenos Aires, cualquier hotel de Latinoamérica donde se habla español. Probablemente ya hay un lugar donde están todos los taxis, pero si no saben a dónde quedan, van a preguntarle a la persona de informaciones. Por favor, ¿dónde están los taxis? O, por favor, ¿a dónde paran los ubers? Sí, la palabra para referirse a dónde encontramos, tipo, a dónde, gente, a allá, ¿sí? Sería, ¿a dónde encontramos tal cosa? O también, si hay alguien que llama a los taxis por ustedes, pues, por favor, necesito un taxi. O, por favor, necesito llamar a un Uber, ¿ok? Eso sería lo primero. Una vez que ustedes ya subieron al automóvil, al carro, ¿sí? Le va a preguntar el taxista, ¿a dónde vamos? O, ¿hasta dónde van? Puede ser que la persona donde ustedes van tenga algún que otro acento diferente y difícil de entender. Pero, obviamente, un taxista siempre les va a preguntar a dónde van. Entonces, vamos a responder. Buenas tardes, obviamente. Vamos a saludar al taxista. Buenas tardes. Necesito ir hasta el hotel, no sé, el hotel X, el hotel X. O, por favor, lléveme hasta el hotel tal. Eso estoy hablando en forma formal, ¿sí? Si fuera informal, le diría, por favor, ¿podés llevarme hasta el hotel Chilagarto? O, ¿puedes, puedes llevarme tú? ¿Puedes llevarme al hotel Chilagarto? También, en algunos lugares ustedes pueden llegar y preguntar al taxista o al conductor de Uber. ¿Cuánto me cuesta ir hasta el hotel Chilagarto? O, ¿cuánto cuesta la carrera o el viaje hasta el hotel Chilagarto? Entonces, la persona le responde, ¿sí? Pero, ustedes en portugués preguntarían, ¿cuál es el valor para ir hasta el hotel Chilagarto? En español le diríamos, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta o cuánto cuesta ir? Y ahora viene la forma, forma de pagamento. O sea, la forma en que vamos a pagar. Ahí podemos preguntar. Disculpe, ¿acepta tarjeta? Nada de aceita, porque aceita, o sea, falé, y quería colocar óleo en alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿acepta tarjeta? No, no acepto, dice. Ah, es solamente con dinero o en efectivo, ¿sí? No, solamente dinero en efectivo. Ok. Las formas que le van a decir que pueden pagar, ¿sí? Crédito o débito efectivo dinero, ¿sí? Es la forma en que ustedes van a escuchar que se hable de los pagos. Y no son notas, son billetes, ¿sí? Tiene un billete de 5, eso quiere decir una nota de 5. ¿Está bien? En el caso que la persona, el taxista, no les entienda y ustedes necesitan, mejor dicho, en el caso que ustedes no entiendan algo que el motorista, o sea, el conductor, les esté diciendo, ustedes van a decir, disculpe, no le he entendido, o disculpe, no le entiendo, puede repetirme, puede repetirlo, por favor, puede decirlo otra vez, entonces la persona va a entenderles que necesita repetir para que ustedes entiendan. O bien, si la persona habla muy rápido, ustedes no le van a decir, por favor, puede hablar de vagar, ¿sí? De vagar no existe. Vamos a decir, por favor, puede hablar más lento. Entonces la persona va a entender que debe hablar más pausadamente. Después que ya hicieron todo su viaje y están volviendo de nuevo para Brasil, van a decirle a la persona del hotel, lo mismo, por favor, necesito un taxi. Y al taxista le van a decir, y al taxista le van a decir, señor, por favor, me puede llevar hasta el... señor, por favor, me puede llevar hasta el aeropuerto. ¿Cuál aeropuerto? El aeropuerto de Ceiza, el aeropuerto del Dorado, no sé, el nombre del aeropuerto, ¿sí? Es de esa forma básicamente que se manejaría el vocabulario para ir y venir de un hotel y hablar una conversación básica con un taxista. No sé si les ha servido para tener una idea. Espero que realmente que les haya sido de provecho y que practiquen. Ok, mis amigos, espero que ustedes tengan... ...tenha sido de provecho la aula de hoy, sí, para más que nada, para quien aún no tiene mucha familiaridad con el español y necesita hacer una viaje. Sí, bien ahora. Espero que ustedes tengan gustado. No se esquez de me dejar su like o dislike, de se inscrever en el canal y de seguir a gente en el Instagram. Yo espero ver ustedes en el próximo video de Puerto Unión, en nuestra próxima aula de español. Hasta la próxima.